Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén.